Buenas noches, bienvenidos a Versus. Revisamos rápido el parley de Abraham Guerrero de la semana pasada. Era mil para 33 mil pesos. Primero yo no sé cómo la productora autoriza que saquen esto de mil para 33 mil. De entrada, perdón, pero las casas de acuerdos se llegan a la quiebra. El problema no es que lo que trae es la cartera puede traer un millón de pesos. El problema es lo que es que da. Bueno, acá Querétaro, Veracruz, pongo que gana Querétaro, anda bien en tercer lugar de la tabla. Ay, Veracruz no acaba de ganarle. Pero América, vaya sumándole el quinto a la América. Voy empate, voy empate. Puebla-Tigres, bajas, ¿no? O sea, la verdad, no creo que sea un partido mucho. Atlas-Leones Negros, creo que el Atlas puede ganar a la UDG. Yo creo que pierde este parley en el Querétaro, Veracruz. 500 para 3 mil 760, ¿crees? Sí. Bueno, y arranca la Premier League, tenemos el de la Premier. A ver si lo podemos observar. Es tan inseguro el señor a la hora de apuestas que estás de testigo. Gil, tú no estabas, le dije, te doy. Cierta cantidad, mil pesos. Y si me aseguras que lo ganamos, te doy el 25% de la ganancia. Lo ganó León, lo ganó León. Bueno, acá gana el Manchester United contra el Swansea City, primer partido. El Arsenal le va a ganar al Crystal Palace. El Leicester va a perder contra el Everton. Leicester le ha sacado de ascender. Newcastle-Manchester City, altas. 500 para 2 mil 511 pesos. Yo me disculpo públicamente. ¿El acuerdo que hice? Discúlpame. Nos vamos. Gracias, Úñiga. Gracias, Abraham. Buen regreso. Cadillacamp. Buen regreso.